Y este Miguel anda diciendo por todos los güines que Rolando es inocente. ¿Cómo decir que fue un accidente? Que Rolando Martínez no tiene la culpa. Pero este es un turro. Más que turro es un tarado. No, no es ningún tarado. ¿Qué tarado? A este tipo le pusieron unos cuantos mangos, uno arriba del otro y anda hablando boludeces por ahí. ¿No tenés pruebas de eso que decís? No, abuela, ¿qué prueba? Escúchame. Pero nada, si no hay pruebas, no se habla así de la gente. Está bien, Rosa, usted tiene razón, pero estamos hablando de Miguel, que es más peligroso que un cirujano con I. Ah, bueno. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen esa cara? ¿Qué pasó con Martín? ¿Cómo está? Bien. Supongo que bien, pero no pudimos verlo. Pero, ¿cómo? ¿Es insensible? ¿Esos médicos? No, 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 los médicos, no. Fue Constanza y se paró ahí en el medio de la puerta y no lo dejó pasar. Es una basura, lo tienen como si estuviera secuestrado. No se puede creer. Pero esto se tiene que enterar, Martín. Alguien tiene que pararle el carro a esta guacha. Rubio, te quedás corto todavía. Reviviste al príncipe con un beso, mono. Como los cuentos de hadas. Che, deberías estar contenta. Le salvaste la vida al rubio. Sé que se murió, Torca. Pero no se murió. Está vivito coleando, así que vamos, te quiero arriba. Vamos, preciosa. La momia no me lo va a dejar ver nunca más. Eso lo solucionamos fácil. No te preocupes, amor. ¿Dónde te metiste, che? Te estoy buscando por todos lados. Me mandaron a hacer un trámite, yo te lo dije. ¿Dónde te mandaron? A la quiaca. Te mandaron cinco días para hacer un trámite. ¿Por qué estás llorando? ¿Quién estás llorando? Vos estás llorando. Yo no estoy llorando. Mirá, si estás llorando por toda la caga que me mando, te pido perdón. Soy un pato criollo, viste. Me mando una de atrás y la otra. Disculpame. Vos no tenés nada que ver, Kike. ¿Y entonces? No sé qué me pasa. Me puse triste. ¿Como cuando era chica que estabas triste por tu mamá? ¿Te acordás? Bueno, 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 bueno. Bueno, monita, bueno. Bueno, te voy a contar un chiste de gallegos para que se te pase el mal humor. Vas a ver, mirá. A vos también te lo voy a contar. Resulta que estaba Paco y Pedro en medio de una vía caminando. Y en eso Paco le dice... Te lo tengo que contar. No la dejas tranquila, che. No ves que está mal. Dejá que se le pase. No sé, están uno de esos días donde en la mina no viene José, viste. Es eso. No, no es José. Es André y no le vino a André porque le falta. Como una semana. Él... Soy yo. Gordito, mi amor, ¿quieres que te traiga un vaso con agua? ¿Qué pasó? Chocaste, gordo. ¿Te acordás? Chocaste con el auto. Estabas corriendo una carrera. ¿Quién corrió? No, gordo, corrías. ¿No te acordás? ¿Doctor? ¿Qué le pasa? No se acuerda de nada. Nada grave. Está fuera de peligro. Puede ser que esté un poco atontado por el golpe, pero en pocas horas va a ir recuperando la lucidez. ¿Quién es el mago? Gordo, él es el doctor. Es el doctor Quiroga. No, no te pongas mal. ¿Le pasó algo a los chicos? No, gordo, no le pasó nada a los chicos. Quédate tranquilo. Los chicos están bien. Mañana te los traigo, mi amor. Bonita. No, yo no soy la mon... No, no soy mono, gordo. Mi amor, yo soy tu novia. Soy Constanza, mi amor. No estamos peleados nosotros. ¿No? No, gordo. ¿De dónde sacaste eso? No, no estamos peleados, mi amor. No, lindo. No. Quédate tranquilo, gordo. No tienes que descansar. Tranquilo. Cerra los ojitos y descansar. Yo debería quedar acá al lado tuyo cuidándote hasta que salgas de esto. Oigan los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada, apenas dices nada. Cuando se preocupa si es cerca, si es tan mal. Perdóname si alguna vez me hice llorar. Martín, yo tengo que decirle algo. No, no digas. Quédelo. Perdóname si alguna vez robé de tus labios. Adiós, tú te quiero. Perdóname. Perdóname. ¿Qué es lo que sí, monita? No, no puede ser. Pero Turca, te lo estoy diciendo. ¿Qué pasa? Pero ya te lo dije que sí. Sí, menos mal que está acá, ¿viste? Porque hace dos horas y media que te estoy llamando al telefonito y lo tenés. No sé qué, no funciona. Está pagado. Pero si yo lo... Ah, lo que pasa es que lo pagué cuando fue a Borlón Martín. Sí, menos mal. Ojalá que lo hayas mirado bien porque capaz que es la última vez que le viste, ¿viste? ¿De qué hablas? No, que parece que Naríez y Fon y un cómplice quieren matar al rubio para quedarse con todos. ¿Qué? Sí, parece que sí, ¿viste? Porque yo lo escuché a Miguel, al petiso del escudo que estaba hablando y que decía que parece que lo iban a churar porque querían cobrar un seguro de no sé qué. Me estás jodiendo. Vamos, bonita, vamos. ¿A dónde vamos? A salvar a tu príncipe azul antes que sea demasiado tarde, vamos. ¿Pero de qué estás? ¿Pero cómo que lo escuchaste? ¿Qué fue lo que escuchaste? Ay, Turca, me estás pisando. Perdón. Vamos. ¿Cómo se agarraron los trajecitos más lindos, eh? No te quejes. Es que me quejo porque a mí me dieron el de enfermera de vacunatorio, ¿viste? En posición, chicas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido. Mirá cómo duerme. Me parece una angelita. Qué cosa, qué lindo que es, de verdad, ¿no? De verdad, ¿no? ¡Pero basta, chicas! Estamos acá para salvarlo ¿Para qué corno estamos? A la che, miren los músculos que tiene el serotaje deportista. Ahora yo te hablo entre años trabajando y nunca le había tocado ¿Qué maravilla? ¡No es aprovechadora! ¿No ves que está dormido? ¿Y por qué le da un besito así le despertara? ¿Y te duermo de una ñapi? ¡Eh, pero che! ¡Vamos, turca! ¡Vale! ¡Vamos, chepacito! ¡Vamos, pesad! ¡He pesado el chipacito! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no le sacamos la pincha? ¡Dale, vacía! ¡Déjame! ¡Tienen ustedes dos! ¿Pero qué pasa? ¿Vos los bombones te los comés con papel? Este bombón me lo como como venga pero ahora hay que sacarlo ¡Vamos! ¡Mirá qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá qué lindo! ¡Vete y frutalo! ¡Sí! ¡A verdad que es re lindo! ¡Pero qué sabor! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡¿Qué boludo entonces?! ¿Podemos apiar? ¡Basta! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Por qué? No, por qué hora a ti en que nada se encuentra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vá, chica! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Martín, primo de mi corazón Martincito, ¿qué te hicieron? ¡Pero mirá vos! Martín, Martín, decime algo Martín, decime algo Vamos, tu primo está acá Bonito No, bonito Monito, primo soy tu primo, soy tu primo Miguel Martín, no te preocupes yo te voy a cuidar como siempre ¡Milio! 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 Espera, ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Por favor! ¿Vos no me podés negar ver a Martín? Por supuesto que sí, Alfredo. No lo podés ver porque Martín está mal y no puede atender a nadie. Tengo que transmitir la información importante. Perfecto. Martín necesita descansar, así que no te puede atender. Bueno, pero cuando pueda atenderme va a ser demasiado tarde. Bueno, dame el mensaje a mí y yo se lo retransmito. Che, Turquita, déjame en este lugar que acá no veo. No, yo lo voy a reprimir. Pero, Turca, todo lo queremos para vos. Yo voy a ver a Martín. Aunque qué, Alfredo. No me hagas tomar medidas drásticas para que te saquen de este lugar. Serías capaz. Serías capaz de eso y mucho más. Y te advierto, dejá de traer tus problemas personales a la empresa porque están bastante cansados de vos. ¿Pero qué te estoy pidiendo permiso a vos si Martín te dejó? ¿Cómo podés ser tan miserable? ¿Qué estás buscando? ¿Qué querés sacar partido de toda esta tragedia? ¿Eso querés, Alfredo? Voy a ver a Martín. Alfredo, pará, vení. ¡Mirá acá, Alfredo! ¡Basta! ¡Basta! ¿No ves? Está descansando, déjalo tranquilo. Quiero verlo, nada más, no le voy a hacer nada. ¡Míralo! ¿Lo estás viendo? ¿Viste qué lindo? Bueno, ya está. ¡Vuala! ¿Conocés la salida? ¡Conozco la salida y la voy a usar cuando vea a Martín de pie! ¡Cállate! ¿Cómo podés ser tan desconsiderado? ¡Mi amor, gordo! ¡Gordo! ¡Qué mal esto! ¡Ay, me siento como si hubiera pasado un camión por encima! ¡Miguel! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Martín? ¡Qué mal! ¿Dónde vamos a ir a parar, don Tito? ¡Dos bifecitos así de morondanga compré! ¡Me lo cobraron como una parrillada para diez personas! ¡Hola, Nieves! ¿Qué tal, mudito? ¿Qué haces metido así? ¡Ah! ¿Sabés qué pasa? Que en el trabajo estaban cambiando el uniforme y me pidieron que... ¿Vos me podrías hacer un favor, Nieves? Pero sí, mi amor, sí puedo. Yo necesito que vos entre a mi pieza y le digas a mi papá que yo soy yo, ¿viste? Y más bien que vos sos vos, ¿quién vas a ser? No, ¿sabés qué pasa? Que la otra vez yo entré con una trenza, ¿viste? Y casi me caga a tiro, vos podés... ¡Ah! ¿Vos querés que yo te sirva de escudo humano? Pero vos estás loca, ni mamá. No, Nieves, ¿sabés qué pasa? Que cuando él te vea, vos te va a creer, ¿viste? Podés venir... ¡Jesús me favorezca en la puta que me metí! ¡Papá, entra en nieve, ¿viste? Dale, mono, no hay nadie. ¡Ahora! ¡Seguíme, chame, seguíme! ¿Cómo que se gustó no, Martín? No sé, eso fue lo que dijo el narigón este. ¿Pero por qué están todos...? ¡Shh! Déjame escuchar y no preguntes. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Tú al casa, Lidia! ¡Bien! ¡Fue el envión! ¡Tu envión me tiene podrida! ¡Chica, chica! Monita, ¿qué pasa? No se despierta, sigue desmayado, Mona. Ay, chicas. ¿Ustedes piensan que será porque le tiramos el suero por el camino? Sí, se tendría que estar internado este pobre cristiano. Pero no traes agua, chica. No, porque no le damos le monchilote y creo que eso le va a levantar. ¿Qué le monchilote? ¿Pensas que es una pardusa esto? ¿Trae agua? Sí, trae. ¿Tin? 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 ¿Qué? ¿Vos crees que estamos haciendo bien? Me parece que no. Toma bolita de acá, hija. Mira, yo igual creo que no le va a hacer nada. Sí, pero vos dale. Proba. A ver la boca, bebé. Bebé. A ver. Uy, no pasa nada. ¿Qué hacemos? ¿Por qué nos llamamos un doctor de verdad? Sí. Ay, no, ¿por qué no nos llamamos el tanito que debe estar afuera? Eso, andá a buscarlo, andá a buscarlo, andá a buscarlo. Ay, le falta el aire a este pibe. Claro, sacámosle la ropa, va. ¿Qué? ¿Morir la ropa? ¿Qué te voy a matar? ¿Pero qué? A ver si pensás un poquito. A ver esa cabecita. Dijo, una es paraguaya, la otra tiene unas gomas impresionantes y la otra te da un derechazo y te rompe la cabeza. ¿Quiénes son? No sé. Las chicas superpoderosas. Sí. No. No son las chicas superpoderosas. No sé si te hacés, si sos todo... Me parece que sos medio taradito. Mirá, yo no te digo si falla. No sé si soy, si me hago, pero a las 3 de la mañana, loco, si no puedo. Sí, las 24 horas son para vos a las 3 de la mañana. Igual, entonces no me hagas preguntas. Abrí un poco esa cabeza. Poné a funcionar las neuronas esas de mujer que tenés. ¿Ah, sí? Sí, poné. Te estoy diciendo que sé quiénes se llevaron a Martín del hospital. Y bueno, José, ¿qué estamos esperando, viejo? Anda, decíle a la policía y déjame ir a dormir. Sos un tarado. Sos un tarado. Tu abuela te da manija, seguro. Tu abuela, tu abuela. ¿Cómo le vamos a avisar a la cana, hermano? Te estoy diciendo que son la Kimberly, la turca y la monita. No. No me digá. Qué bien que le hicieron, José. Le hicieron perfecto. ¿Cuánto van a pedir por el rescate ahora? Qué guacha. La monita.